El príncipe de la colina Steymar te trae 5 animales marinos con gran experiencia en el distanciamiento social. Estos chicos sí que nos dan un gran ejemplo. Mientras nos adaptamos a la vida de distanciamiento social, hay animales marinos que lo han hecho toda la vida. Estos son 5 ejemplos de los que podríamos aprender. Osos polares. Son considerados mamíferos marinos porque dependen del océano, pero no dependen de vivir en comunidad. A parte de los cachorros permanecen con sus madres durante dos años. Los osos polares son unos maestros de la vida solitaria. Normalmente viven solos y no forman grupos sociales. Cuando los osos no están cazando, están durmiendo o descansando en medio de su soledad. Las ballenas. Mientras algunas especies de ballenas son conocidas por sus complejas estructuras sociales, otras especies son la excepción, la única y no identificada ballena de 52 hertz. Cantada a una melodía muy diferente. Únicamente y específicamente su canción se registra en una frecuencia de 52 hertz. Mucho más alta que cualquier otra ballena registrada en el mundo con patrones de migración similares. Se le conoce como la ballena más solitaria. Aunque no se sabe si esto es cierto o solo le gusta cantar sola para sí misma. Las tortugas de mar. Las tortugas de mar. Han cruzado por los océanos por más de 100 millones de años y lo han hecho solas. Pasan la mayor parte de su vida en el mar. Únicamente las hembras regresan al lugar de donde nacieron para anidar. Viajan distancias increíblemente grandes. Algunas cruzan océanos enteros para viajar desde las zonas de alimentación hasta las playas de anidación. Y solo se encuentran con otras tortugas para aparearse. El pez roca. Existen 30 especies de pez roca que viven en la costa de la Columbia Británica. Algunos como el pez de roca de ojos amarillos viven vidas extremadamente largas. De más de 100 años se pueden encontrar en las profundidades del océano y nunca se alejan demasiado de su hogar. Incluso se sabe que algunos pasan toda su vida en una sola pila de rocas. Pulpos. Los pulpos son animales típicamente solitarios. Los pulpos gigantes del Pacífico cazan camarones, almejas, langostas y peces por la noche. Y pasan casi todo su tiempo a solas. También tienen capacidad sofisticada de camuflaje. Las células especializadas llamadas cromatóforos permiten que estos y otros pulpos cambien de color. Y la textura de su piel en una décima de segundo. La textura de su piel en una décima de segundo.